En el capítulo de nombramientos, como informará el señor ministro, se ha procedido al relevo a petición propia de la directora de la Agencia Tributaria, doña Beatriz Viana, y al nombramiento del nuevo director de la Agencia, don Santiago Menéndez de la decisión. Ha sido voluntaria y se le agradece por parte del Consejo de Ministros su labor y su entrega en este tiempo. Es un relevo a petición propia, es un relevo propio de una persona que ha hecho en todo momento gala de una profesionalidad, de una honorabilidad realmente extraordinaria. Pierdo una excelente colaboradora, mi equipo pierde una excelente colaboradora, pero no la pierdo tanto, porque espero tenerla muy lejos. Francamente, cuando se tiene la suerte de trabajar con personas de esa calidad, lo que debes hacer es no perderlas. Hoy no estará en ese puesto, pero vamos a seguir trabajando juntos. Es una profesional, ella es una funcionaria pública, que ha entendido que su relevo era el momento para fortalecer la credibilidad de la institución que estaba dirigiendo, y por tanto ese criterio es el que realmente debe dominar y debe preservar a la propia institución.